Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez de cuidados del ciclido vieja maculicaula. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Clasificación científica reino. Animal y a orden. Perciformes familia. Lodicaridae. Vieja maculicauda es una especie de peces de la familia ciclidae en el orden de los perciformes. Habitat. Habita en zonas bien cubiertas de plantas, troncos y rocas a una profundidad media, se le ve en zonas con arena suelta y de baja corriente. Morfología. Típico del género vieja, un cuerpo comprimido lateralmente y cabeza prominente, pero con una boca relativamente pequeña, los machos en edad adulta desarrollan una jiba o jorroba en la zona frontal superior del cráneo. Sus aletas en el caso de los machos, son mucho más largas y puntiagudas en tanto las hembras son más bien redondeadas. Alcanza un gran tamaño pudiendo llegar a los 30 centímetros de largo, rara vez sobrepasan dicha medida. Su coloración, es una de las más emblemáticas, puesto que se encuentra a variedades con el tono blanco y otras tantas con tono grisáceo, pero es más común encontrarse con un término medio entre estos dos colores, poseen cuatro puntos negros y pequeños a lo largo del cuerpo del pez, y posee dos más uno en la base de la aleta caudal y otro más en la base de la aleta dorsal justo detrás de la cabeza, los ejemplares juveniles son de un color plateado. Poseen tres bandas verticalmente en su cabeza, que puede parecer una gorra o un antifaz, siendo la que está justo por encima de los ojos, la más gruesa, entre tanto las otras dos están debajo de los ojos y más bien en forma de líneas y no de bandas, en los ejemplares adultos y sanos las agallas serán de un color rojizo, bastante destacado. Comportamiento. Un cílcido americano fuera de la norma agresiva, es más bien tímido pero no sumiso, aunque suele no meterse nunca en peleas, si es atacado y presionado, atacará con una fuerza bastante enérgica. Se puede decir que es la especie más tranquila y pacífica del género vieja, que necesita escondites y baja iluminación, los íclidos a introducir junto a él no deben sobrepasar su tamaño y su agresividad, puesto que puede ser fácil pres de su primo vieja cisnspila, o de la mayoría del género equidens. Mantenimiento. En acuarios espaciosos, aunque no sean tan agresivos como la mayoría de los cíclidos americanos, el vieja argentia necesita un mínimo de 300 a 350 litros para una pareja, el acuario debe tener gravilla de una granulometría media, 3 milímetros está bien, en presencia de sombra, plantas flotantes, troncos y barra o rocas, puede incluso ponérsele plantas, pero estas deben ser resistentes porque suelen excavar. Temperatura. La temperatura del acuario deberá estar entre los vigésimo quinto y los 28 grados, el pH debe ser neutro o ligeramente básico, 7, 5, aunque resisten muy bien aguas básicas no superiores de octavo, la dureza total óptima es de entre 12 y 15 de GH. Alimentación. Son cíclidos con bocas pequeñas, por lo que su alimento debe ser acorde con esto, acepta cualquier tipo de alimento, que va desde los comerciales, hasta lo vivos y las papillas, este no es un aspecto preocupante para la especie. Reproducción. Posee una reproducción y cría de los más eficiente y bello, el macho en época de celo intensifica sus colores, sobre todo la banda y las líneas de su cabeza, el color rojizo de las agallas experimenta una coloración bastante hermosa. El macho atrae con sus vivos colores a la hembra un sitio horizontal y liso como en una roca, pero siempre ocultos, es decir en un sitio entre troncos o rocas. La hembra puede producir entre 200 y 250 huevos, en ocasiones llega a 300, estos son cuidados celosamente por la hembra hasta su eclosión, el macho por tanto no se aparta del sitio, moviéndose en esta etapa territorial y agresivo, los huevos eclosionan al tercer día o al cuarto dependiendo de la temperatura del acuario, durante una semana las larvas permanecerán al cuidado de su madre, mientras se consume el saco vitelino. Una vez comenzada la natación libre viene un espectáculo increíble, el macho con su coloración aún viva atrae a los alevines y los saca a sitios de alimentación, es importante suministrar infusorios, al transcurrir una semana es bueno, dará los pequeños tabletas pequeñas para plecostangus, contienen vegetal. Si las T5 abletas las suministros siempre en el mismo lugar pronto el macho llevará a los alevines en fila al sitio que está destinado. Es importante sacar a los alevines cuando obtengan un centímetro de longitud a prox. Espero y el vídeo haya sido de tu agrado, si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide Acuarios Go hasta la próxima. ¡Gracias!